Para la hermosa provincia Mariscal Luzuriaga y toda la región Ancash Los elegantes guanquillas de Kinsayaku Brindando hermosas melodías con la agrupación musical Nueva Revelación de Vilcabamba La garantía y calidad de producciones musicales Luis Pardo Para bailar así, así Con gusto Fulgencio Soto y Elena Segundo Vamos Máximo Moreno y Eugenia Carrión Así a bailar Víctor Estrada y Claudina Soto Esa vueltecita Román Vara Y Zenaida Soto Bailando, bailando, bailando Así que bonito Así bailando nos vamos al distrito de Llamas O el gamarra Los elegantes guanquillas de Kinsayaku Para que nunca te olvides Vamos Hilario Valerio Julia Cecilio Dina Miriam Siempre por Vilcabamba Atacía Máximo Moreno Y Máximo Moreno Delecites guanquillas de Kinsayaku